Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy os tengo un vídeo preparado diferente, va a ser Pokémon TGCP. Como os dije, voy a subir lo que más me guste y ahora mismo, como veis, estoy un poquito obsesionada con este juego. Voy a intentar abrir de vez en cuando los sobrecitos con vosotros, pero como veis ya soy nivel 22. Estoy un poquito, un poquito viciada a este juego. No sé qué tal será, es la primera vez que voy a jugar en tablet, a ver qué tal me va. Y creo que ya no tengo espacio de amigos, pero ahí arriba estáis viendo un vídeo de amigos. Si le damos a estadísticas, podréis ver que ya tengo 118 victorias almacenadas. Y vamos a abrir un par de sobres de Pikachu. ¿Soy de esas personas que abren sobre de esquinita? Sí, soy consciente de que probablemente cualquier sobre sea igual, efectivamente, pero yo ya no ya os voy girando. O sea, yo voy haciendo así, si veo algo que está un poco raruno, entonces ya sí que giro un poco el sobre y no. Nada, todos son iguales, así que vamos a dejar ya el destino y va a ser este. Vamos allá. Dame suerte. Drowsy, ok. Doobwolf, Electro, Minfu y... ¡Uuuh! ¡Wicked Up! ¡Ex! Me ha dado bastante, bastante suerte abrir yo en directo. ¿Es nueva? Yo juego un mazo, tengo un mazo main, pero mi idea es traeros de vez en cuando PVPs con distintos mazos. Hay mazos que no tengo con pietos y full y hay mazos que sí. El mazo que yo uso habitualmente, que vais a ver, que da todo el asco del mundo mundial, sí que tengo la baraja con pieta y por eso me suele ser bastante fácil abrir. Eh, me he dado cuenta que pocas veces me ha pasado de abrir dos sobreseguidos que estén bien, así que probablemente en este no saquemos nada. No le tengo yo mucha fe. Este está dando la vuelta. ¿Ya? ¡Ah! ¡Ya estoy abriendo al revés! En ninguna de las dos me he dado cuenta de intentar ver si era Godpack. Aquí no se puede ver así, ¿no? Si es Godpack. ¡Mi primer día estoy! ¿Pero qué? O sea, es holo, no es súper rara, pero está súper bien. Estoy contenta. Es un buen inicio. Golet. Salas. Ok. Y Petit Lill y el último es un Magdemy. Vale, pues nada. Tenemos dos cartas registradas. Yo cuyo está muy bien cuando ya se ha abierto tantos sobres. Generalmente no me salen nuevas y chulas, así que estoy contenta, estoy satisfecha. Y voy a enseñaros un PvP. Vamos a hacer una o dos partiditas. Ya veremos en función de lo rápidas que salgan. Querido Mew, por favor, dame algo de suerte. Por favor. ¡Cruz! Gracias, gracias Mew. Te has portado bien. Y empezamos. Tenemos un Mew2Ex y el cual, para mí, no es la mejor manera de arrancar. Pero tampoco es ya peor. Así que, bueno, tenemos dos Gardevoirs en el equipo. No tenemos más Pokémon en banca. Tenemos cuatro, seis opciones. Tenemos cuatro arranques que pueden ser interesantes. Venga, va. No, cinco, seis. Tenemos cositas. Se pueden hacer cositas. Y combo de Articunos es brutal. Yo todavía no tengo ningún Articuno. ¿Vosotros tenéis Articunos? A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Ok. Esto sí me gusta. Y tu turno, amigo. No muestras de nuevo. Gracias. Ya decidiré yo cuando salga y eso. Muy amable. Claro, es que es la primera vez que juego en la tablet. Que, por cierto, no va tan fluido como en el móvil. Pero tampoco va mal, ¿eh? Tampoco va mal. No me puedo quejar. A ver, a ver. Poción. Ok. No ha sido el mejor arranque del mundo mundial. Pero tampoco hay peor. Vamos a hacer un pequeño change. Que este ya tiene una energía. No quiero que el siguiente turno me pegue. Gracias. No, muy amable Articuno. No quiero nada de ti. Y a este Articuno le vamos a hacer una pequeña esfera psíquica. Tenemos cuatro posibilidades de que nos salga Kirlia. Y tenemos trece cartas. Cuatro. ¿Y por qué son cuatro? Porque dos son dos Kirlias que tengo ya baraja. Y dos son robo de cartas. Que como veis no tengo todavía ningún profesor A. Así que si me salgan esas cuatro cartas. Tengo más opciones de que me salga un Kirlia. Y cuando me salga. Luego tenemos ahí al Gardevoir. Y en el momento que ya te has puesto a Gardevoir. Y a Mewtwo juntos. Ya suele ser GG. Mucha mala suerte necesitas. O sea que salga ahora mismo una Misty mágica o algo así. Todavía tenemos que esperar un turnito más. Y bueno. Que si no tiene una poción. Que si no tiene una poción. Y no cambia de Pokémon. En el siguiente turno. Ya podría funar sin gastar una energía extra. Y como todavía no tengo a mi Gardevoir ahí armado. Pues sería un buen momento. ¿Cuál es mi problema? No tengo más Pokémon en banca. Vale. Ha utilizado a Misty. Ha utilizado a Misty. Para mí esto es positivo. Porque si me hace una Sabrina. Y me funa a mi pequeña. Una cara. Dos caras. Tres caras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿A todo el mundo le sale de cruz? Conmigo no. Conmigo siempre se ven caras. Pero si ha puesto el otro Articuno. Ha hecho bien. Ha hecho bien. Aunque me lo voy a funar en este turno. No ha hecho bien. O sea. Acaba de gastar todas sus energías de gratis. Acaba de gastar todas sus energías de gratis. Porque amigo. En este turno me voy a funar a ese Articuno de cuatro energías. Y has perdido ya las dos energías que tenías en este otro Articuno. No estoy entendiendo muy bien tu jugada. No estoy entendiendo muy bien tu jugada. Doce. Y aquí tenemos a nuestro Pirlia. Pues nada amigos. Esto ya es GG. Muy difícil que remonte esto. Si os remonta mis dieces. Y vamos a poner por aquí esta energía. Se ha rendido obviamente. Es que ya era imposible. Y ha sido asqueroso ese imacito que juego. Efectivamente. Hoy solo os voy a traer una batalla. Para que no se haga demasiado extenso este vídeo. Pero si os gustan estos vídeos. Dejadme en los comentarios. Muchas gracias. Y adiós. ¡Nya!